Tras un operativo encabezado por elementos de la Policía Naval y Policía Municipal, fue hallada con vida Yesenia Prieto Prieto, quien desde el pasado lunes fue reportada como desaparecida. La influencer veracruzana se encontraba maniatada al interior de un vehículo con reporte de robo. En el informe se precisó que la unidad habría sido abandonada en el Infonavit Las Vegas del municipio de Boca del Río. Aunque en redes sociales circula un video en el que se observa a los padres de Viridiana Moreno Vázquez salir de la dirección de servicios periciales tras el presunto hallazgo del cuerpo de su hija, al momento la familia no ha confirmado que el cadáver desmembrado que se encontró pertenezca a ella. Familiares de la joven han compartido que las pruebas de ADN solo han coincidido en un 50%, por lo que están a la espera de más estudios genéticos que permitan confirmar o descartar su identidad. En el mensaje también se advierte que el caso ha tenido inconsistencias que tendrán que ser expuestas. Ante las críticas y reclamos que agrupaciones feministas y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas han volcado hacia la Fiscalía General del Estado para exigir justicia en los casos de feminicidios y privaciones de la libertad, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena respaldó el trabajo que realiza dicha dependencia. Sobre ese tema, el secretario de organización del partido en la entidad, Jair Ademar Domínguez Vázquez, aseguró que existen muestras importantes en materia de procuración de justicia. Acusó que en la pasada administración estatal, durante la gestión de Jorge N. al frente de la Fiscalía, la impartición de justicia era a modo y de manera ficticia con la creación de carpetas de investigación sin evidencias ni sustento. La diputada de Morena, Rosalinda Galindo Silva, cerró filas con la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Yadans, al precisar que realiza un buen trabajo, por lo que no es necesaria su comparecencia en el Congreso local. El problema de las desapariciones de personas se viene dando desde muchos años atrás, dijo. Con la presencia del gobernador Cuitlágua García Jiménez y Erick Cisneros Burgos, secretario de Gobierno del Estado, Verónica Hernández Yadans, quien es fiscal general del Estado, y del licenciado Hugo Gutiérrez Maldonado, encargado de la Secretaría de Seguridad Pública y teniendo como anfitrión al alcalde Erick Domínguez Vázquez, se realizó la sesión de la Mesa de la Paz y la Reconstrucción Social en el municipio de Papantla. Aquí el gobierno estatal y federal se comprometió a reforzar con elementos policíacos de distintas corporaciones la seguridad en esa zona. Un ligero repunte en casos de COVID-19 se está registrando en el municipio de Veracruz. De acuerdo con el neumólogo Reuné García Toral, los casos que se atienden de manera particular aumentaron en un 5% en los últimos días. Comentó que en gran parte de esto se debe a que se han relajado las medidas preventivas, ya que una parte de la población no se ha vacunado, aunque refirió que las personas inmunizadas están pasando por un cuadro muy leve. El alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, consideró que debe existir coordinación de los tres niveles de gobierno para que se vean reflejados los beneficios del corredor interoceánico en más de 30 municipios veracruzanos. Al asistir a la reunión del Consejo Regional de Economía con la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuaria, SEDECOOP, puso como ejemplo el boom petrolero, en el que no existió un orden y desató otro tipo de problemática. Cruz Malpica reconoció que geográficamente Coatzacoalcos es privilegiada al ser el único ismo en América del Norte. ¡Gracias!